Un puñado de botones No todas las familias son iguales Cada familia es diferente, única y especial Hay tantas, tantas, tantas como un puñado de botones Algunas familias son grandes Hay hermanos y a veces abuelos, tíos y primos viven dentro de una misma casa A veces vives con personas que te quieren como una familia Algunas familias son pequeñas Solo tienen un niño o una niña Algunas familias son del mismo color Y algunas familias son de colores diferentes Algunas familias tienen una mamá y un papá que les quieren Algunas familias tienen una mamá y un papá que les quieren Pero viven en casas separadas Los niños pasan rato en casa de la mamá Y en casa del papá Algunas familias tienen solo una mamá que los quiere Y algunas familias tienen solo un papá que los quiere Algunas familias son capaces de recorrer el mundo en bicicleta Para formar una familia Con un niño o una niña Que está solo Algunas familias tienen dos mamás que los quieren Y algunas familias tienen dos papás que los quieren Algunas familias tienen uno o más animales en su familia Pero ¿sabes qué hace que sean una familia? Cada familia está unida por un hilo invisible Un hilo está conectado al corazón de cada persona Y los hace querer Cuidar Y ayudar A su familia Disfrutad de la familia Disfrutad en familia